Vamos a poner a calentar poquito aceite para echar a rodar la cebolla. No tiene que quedar dorada, nomas tiene que cambiar un poquito de color. Vamos a poner a licuar 3 tomates, un dientito de ajo y le vamos a poner unos 4 chiles chipotle. Vamos a poner un poquito aquí para que no se nos vaya a cortar la cebolla. Aquí pusimos de 3 a 4 chitomates pueden ser y un ajo, le vamos a echar el caldo del pollo. Un poquito para que quede espeso, no quede muy aguado. Vamos a poner el caldo. Vamos a poner unos 3 o 4 chiles chipotle. Para que pique, una que pique y una que no pique. ¿Para que es muy picosa o no? Un chile de caldo. Un chile de caldo. Un chile de caldo. Le vamos a poner un poquito de esto para que tenga un buen sabor. Voy a licuar y regreso. Un chile de caldo. Dejamos un poco de miedo aрезamos. Un chile de caldo. Un chile de caldo. le vamos a poner aquí que lleva poquito ya que está hirviendo le vamos a poner el pollo puedes esperar a que hirva o le puedes echar el pollo como quieran yo se lo voy a echar porque ya tengo mucha hambre y hay que hierva todo junto si se mira que está muy seco no más le ponemos más caldo de pollo o agua lo que tengan y 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 listo no más es para que empiece a hervir y ya está listo para comer esta es pura pechuga desmenuzada y 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